Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te voy a esperar Al principio de tu amor, dos mil caricias me hiciste Al principio de tu amor, dos mil caricias me hiciste Y pa' pronto me olvidaste para yo vivir más triste Y pa' pronto me olvidaste para yo vivir más triste Arráncame el corazón, si es delito el abrarte Arráncame el corazón, si es delito el abrarte Que yo no soy el primero que muere por ser tu amante Que yo no soy el primero Que muere por ser tu amante Si vieras mi corazón Como lo tienes de penas, si vieras mi corazón Como lo tienes de penas, partido en cuatro pedazos Arráncame el corazón, si es delito el abrarte Arráncame el corazón, si es delito el abrarte Arráncame el corazón, si es delito el abrarte Que yo no soy el primero que muere por ser tu amante Que yo no soy el primero Que muere por ser tu amante Música Música Yo sé Yo sé que al verme me muestras Disgusto Y mi presencia te produce Música Y te hace daño que a buscar te venga Música Y vas huyendo siempre de mi lado Música Ojos que lloran sin saber de mi Música Música Y van llorando por el mundo entero Música Pero tú en cambio me muestras Música Y así me pagas lo que yo te quiero Música Música Que no me quieras eso no me importa Música Que me desprecies es un bien que me haces Música Que no me quieras eso no me puedes Música Música Al fin y al cabo como matas mueres Música Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidadito si un amor trata de encontrar Música Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Música Mira hijito un amor pronto al encontrar Música Le pregunté como podría saber lo que la maría me miró Música Luego se sonrió Luego se sonrió Luego se sonrió No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo Se le quita Se le quita Busca amor Busca amor Nada más que amor Música Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Música 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 Voy a buscar un rinconcito en el cielo Música Música Un rinconcito en el cielo, para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche, te daré mi amor Un rinconcito, juntos unidos los dos Voy a buscar un rinconcito en el cielo, para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo, para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche, te daré mi amor Música Música Buenos días, señor tío Me perdona porque nunca, antes lo había visitado Me perdona señor Dios Hoy vine porque soñé A mi madre, junto a usted Le pedí a que me cuidara, por doquiera que yo andara Y que olvidara, esa mujer Ella es mala, yo lo sé Pero no quiero entender Mi madrecita decía, que usted todo no podía, nunca lo quise creer Hoy quiero que me perdone, y que me arranque del alma, el amor de esa mujer Y le dice a mi mamita, que ahí le mando un tierno beso, y que ya lo visite Señor Dios, perdóneme por favor, por no haberlo visitado antes Ella es mala, yo lo sé Pero no quiero entender, pero no quiero entender Mi madrecita decía, que usted todo no podía, nunca lo quise creer Hoy quiero que lo quise creer Hoy quiero que me perdone, y que me arranque del alma, el amor de esa mujer Y le dice a mi mamita, que ahí le mando un tierno beso, y que ya lo visite Buenos días, señor Dios Buenos días, señor Dios Para el campeón de campeones, el de la triple corona El rey de tres divisiones, invicto a nadie le gana En todo el mundo a fama A la nación mexicana Para el que gramo por gramo, es el más grande del mundo Orgullo del mexicano, porque ha nacido en Sonora, pero tocando tambora De culiacán es oriundo Para Julio César Chávez, que Dios lo quiere campeón Que no maltrata a rivales, porque de buen corazón Pero a los más pamparrones Ya les quito lo hablador Para Julio César Chávez, el deportista ejemplar Más de sesenta combates, nadie le puede ganar Y aunque algún día le ganará En la leyenda mundial Te fuiste a volar, gaviota Cruzaste el ancho mar Por otro amor me dejaste Y yo sin poder volar Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Las jalas te de cortar Para que, para que nunca me dejes Y que sepas, y que entiendas que te quiero Ya no quiero andar sufriendo en esta vida Para que, para que, si no hay por qué Música Música Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Las alas te de cortar Música Para que, para que nunca me dejes Y que sepas, y que entiendas que te quiero Ya no quiero andar sufriendo en esta vida Música Para que, para que, si no hay por qué Música Es a ti, a quien yo quiero Es a ti, a quien prefiero Porque tú, eres alguien especial para mí Sin tu amor, siento una herida Pienso en ti, de noche y día Porque tú Porque tú, eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú He amado Y a nadie como a ti, a nadie como a ti Yo quiero ver A nadie como tú, a nadie como tú He amado Eres tan diferente a las demás Eres tan diferente a las demás Es a ti, a quien yo quiero Es a ti, a quien prefiero Porque tú, eres alguien especial para mí Sin tu amor Sin tu amor, siento una herida Sin tu amor, siento una herida A nadie como tú A nadie como tú, a nadie como tú He amado Eres tan diferente a las demás Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú He amado Y a nadie como tú Y a nadie como tú Pensando estoy, ¿dónde estará? Mi lindo amorcito Mi lindo amorcito que se me ha perdido Y no puedo encontrar Llorando está Este corazón Porque necesito que vuelvas conmigo A entregarme tu amor Lágrimas, lágrimas, lágrimas Me siguen donde quiera que voy Lágrimas, lágrimas, lágrimas Desde que tú Me dijiste adiós Me haces falta tú Como te extraño amor Como te extraño amor Solo me acompaña Hoy esta tristeza y esta soledad Llorando está Este corazón Porque necesito Porque necesito que vuelvas conmigo A entregarme tu amor Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas, lágrimas Me siguen donde quiera que voy Me siguen donde quiera que voy Me siguen donde quiera que voy Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Desde que tú me dijiste Adiós Lágrimas 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 Debajo de aquel árbol Lágrimas Me pongo yo a pensar De ver aquel nidito Que muy solito está Paloma, palomita Regresa Regresa por favor Regresa por favor No ves que tu palomo Siempre llorando está Donde quiera que tú estés Yo te voy a encontrar Tal vez herida estás Y no puedas volar Yo siempre buscaré Contigo Contigo quiero estar Debajo de aquel árbol Donde tu nidito está Música Música Paloma, palomita Paloma, palomita Paloma, palomita No ves que tu palomo Siempre llorando está Música Yo siempre buscaré Contigo Contigo quiero estar Contigo quiero estar Debajo de aquel árbol Donde tu nidito está Música Los recuerdos Que traigo aquí conmigo Son recuerdos Son recuerdos de tu amor Que ya se fue Me duele tanto el corazón Y yo te extraño Mujer bonita Que yo siempre amaré Música Yo no te pido Que regreses para siempre Solo una noche Que es lo que pido yo de ti Para enseñarte El amor que traigo adentro De mi corazón Que siempre será Todo para ti Música Dime cuando volverás Para seguirte amando Dime cuando volverás Para no seguir llorando Dime cuando volverás Para seguirte amando Dime cuando volverás Para no seguir llorando Dime cuando volverás Para no seguir llorando Música Música No te olvides De los tiempos que pasamos De la primera vez que yo te conocí Y ahora el tiempo se ha pasado Y me da pena Porque no quiero Porque no quiero Comprender que te perdí Música Yo no te pido Que regreses Para siempre Solo una noche Es lo que pido Yo de ti Para enseñarte El amor que traigo adentro De mi corazón Que siempre será Todo para ti Música Dime cuando volverás Para seguirte amando Dime cuando volverás Para no seguir llorando Dime cuando volverás Para seguirte amando Dime cuando volverás Para seguirte amando Para no seguir llorando Música Si te fueras de mi vida Por otro amor o por algo Hasta mi propio tequila Perderían sabor amargo Ya mis canciones rancheras Y mi música norteña Se olvidarían de quimeras Y solo hablarían de penas No te vayas de mi lado No me dejes que me muera Porque todo habrá acabado Si tu vida ajena fuera Ven a mil brazos mi reina Dime que olvide esta pena Porque a ti solo mil besos Te haces mujer verdadera No te vayas de mi lado No me dejes que me muera Porque todo habrá acabado Si tu vida ajena fuera Ven a mil brazos mi reina Dime que olvide esta pena Porque a ti solo mil besos Te haces mujer verdadera No me dejes que me muera No me dejes que me muera Ya se fue Lo que anhelaba Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina Mi golondrina se fue Y me dejó Sin rumbo fijo Desaparecido Voló y voló Sin esperanza Sin esperanza De que volviera Sin esperanza De volverme a ver Porque se fue Sin decirme adiós Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Ya se fue Lo que anhelaba Lo que anhelaba Lo que anhelaba Yo en mi corazón Mi golondrina Se fue Y me dejó Sin rumbo fijo Desaparecido Voló y voló Sin esperanza Sin esperanza De que volviera Sin esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Ay golondrina Dime que vuelves Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano En mi lado Y ya en mi lado Ahora les voy a contar De mi nueva chamaca Una chica sin igual Que no tiene miedo a nada Ella si me lleva al cine Y me pide que me arrime Ni a su hermano le hace caso De cuidarse de un mal paso Ya no le gusto mi coche Porque de caricias quiere hacer derroche Ahora quiere una vel Con su cama de agua y un pequeño bar Siempre puesta pa' las fiestas Aunque sea de madrugada A ella no le importa nada No le cansa el baile ni las desveladas Ya ni trabajar me deja Con llamada tras llamada No la creía tan latosa Mejor me regreso Con la miedosa Ahora les voy a contar De mi nueva chamaca Una chica sin igual Que no tiene miedo a nada Ella si me lleva al cine Y me pide que me arrime Ni a su hermano le hace caso De cuidarse de un mal paso Ya no le gusto mi coche Porque de caricias quiere hacer derroche Ahora quiere una vel Con su cama de agua y un pequeño bar Siempre puesta pa' las fiestas Aunque sea de madrugada Aunque sea de madrugada A ella no le importa nada No le cansa el baile ni las desveladas Ya ni trabajar me deja Con llamada tras llamada No la creía tan latosa Mejor me regreso Con la miedosa 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 Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demuestrándote mi amor Música Para mí va a acabar la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verán en las puras cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Me das amor, besos, cariño y valor un amor, besos, cariño y valor Un amor Mi verdad es que tiene razón Te doy toda mi vida Yo te doy toda amor Southeast la mano Son cantadas por México entero, sus canciones nunca morirán Porque fueron escritas pa'l pueblo, por eso es que siempre las van a cantar Y así ha ido aquel cancionero, que escribió canciones, que decían las cosas que la vida da Y así ha ido aquel compañero, que a México entero quisiera cantar Él un día se cayó de la nube, de lo alto que pudo llegar Como aquella te vas ángel mío, ahora ya se ha ido, no regresará Música Él nació de un relámpago alegre, y la vida lo hizo triunfar Dejó huellas en México entero, les pido un minuto y después cantar Música Una vez se cayó de la nube, de lo alto que pudo volar Música Como aquella te vas ángel mío, ahora ya se ha ido, no regresará Música Hoy que me dijiste, que no me querías Música Y yo te seguía, con loca pasión De mí te reías, de mí te burlabas Tú nunca pensabas, que esto fuera a cambiar Música Se ha pasado un rato, y sé que me quieres Música Yo también te quiero, no te puedo olvidar Música Fuiste ingrata, infiel conmigo Música Yo no lo veía, estaba loco por ti Música Siempre te adoré, y nunca me quejé de tus maldades Mi corazón te quiere, está aferrado por ti Música Música Hoy que me dijiste, que no me querías Música Y yo te seguía, con loca pasión De mí te reías, de mí te burlabas Tú nunca pensabas, que esto fuera a cambiar Música Se ha pasado un rato, y sé que me quieres Música Yo también te quiero, no te puedo olvidar Música Fuiste ingrata, infiel conmigo Música Yo no lo veía, estaba loco por ti Música Siempre te adoré, y nunca me quejé de tus maldades Música Mi corazón te quiere, está aferrado por ti Música Quisiera tener alas, para llegar donde tú estás Quisiera estar contigo, para quererte más y más Quiero que la distancia, no sea el motivo Música Que estemos separados, uno del otro, abandonados Música Quisiera tener alas, para llegar contigo Quisiera tener alas, y llegar donde tú estás Quisiera tener alas, y llegar donde tú estás Desde que tú te fuiste, no sé que es lo que tengo Música La vida se me acaba, no sé si voy o vengo Quisiera tener alas, y llegar donde tú estás Quisiera tener alas, y llegar donde tú estás Música Música Quisiera tener alas, y llegar donde tú estás Para llegar donde tú estás Quisiera estar contigo, para quererte más y más Quiero que la distancia, no sea el motivo Música Que estemos separados, que estemos separados, uno del otro Que estemos separados, uno del otro, abandonados Música Quisiera tener alas, para llegar contigo Quisiera tener alas, y llegar donde tú estás Música Quisiera tener alas, y llegar donde tú estás Música 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 Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Música Música Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besa y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Música 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 Música